Música Hey que se va maestros pokemon como estan Bienvenidos a este nuevo video Aqui en la comunidad pokexer, te saludaron Pokexer como siempre y hoy viernes Ya ustedes saben no, viernes es Sinonimo de combates con reglas de smogon Agarramos nuestras nintendo 3ds Y nos enfrentamos a alguien con las bajo Unas mismas reglas de la pagina smogon Son reglas que pues como sabran Han distribuido los pokemon en tier Y han hecho algunas cláusulas muy buenas Para mejorar el competitivo y creo que han sido Buenos aportes, nos divertimos mucho por cierto Y para el dia de hoy vamos a utilizar las reglas UU, underuse Unos pokemon que no son tan vistos Como los overuse, osea son pokemon Digamos termino medio en lo que es Uso, pero son interesantes Dan increibles resultados Me gusta esta tier porque podemos Experimentar con pokemon diferentes Con pokemon distintos y mi equipo Esta compuesto por darmanitan, tambien Tengo a roton el tipo fuego Traigo al mega del equipo que es swamper Traigo a salamans, un pokemon muy bueno Obviamente no es mega salamans, ese es uber Pero pues salamans da muy buenos resultados Acá, tambien traigo a Milotic y por ultimo a Empoleon, si Nos enfrentamos a dross Y dross tambien ha quedado apactado Que va a utilizar la tier Underuse, vamos a ver que equipo Trae el, y a ver si logramos Una victoria, aunque no es tan importante Lo mas importante que es divertirnos Wow Venga dross, un equipazo Un equipazo Tiene a Gardevoir, tiene a Inferna Tiene a Dragon, tambien trae a A, como te llamabas Este tiburoncito, este tiburon Se llama Charpido Charpido, tambien trae Oh, cuidado peligro Ahi trae al patito psicópata De Porygon Z Y tambien trae a A Haxorus Lo que te llamaba Haxorus Voy a tomar un print screen rapido De, del equipo de mi rival Porque ustedes saben Para hacer mejor referencia A lo que son cambios A lo que son predicciones A ver, por aqui Listo, ya tenemos el print Entonces, ahora bien Con quien el puede empezar Me huele que puede empezar con Inferna Para poner trampas rocas Tambien es muy probable que empiece con Charpido Porque es un pokemon Que le mete velocidad y dinamica al equipo Podria empezar con Hydreigon Que puede ser Scarfer Por cierto, tambien el posible Scarfer Es patito psicópata Este Porygon Z Aunque, aunque Con las reglas de Smogon Tu puedes repetir objetos Osea, puedes ponerle Scarf, Scarf Choice O Choice Scar A dos pokemon O a todo el equipo Si tu quieres Eso es parte de las reglas de Smogon Para los que no conocen De las reglas de Smogon Voy a dejar en la descripcion Del video un enlace Donde van a estar todas las reglas De esta tier y los pokemon Que se puedan utilizar Si es que quieren aplicar Estas son muy interesantes Se los digo Se van a divertir Bueno, ahora volviendo acá Creo que voy a empezar Con mi pokemon Scarfer Que es Tarmanitan Creo que es mejor Voy a empezar con Tarmanitan Y el resto del equipo Se me acaba el tiempo Maldición Tarmanitan ¿Por qué? Porque es Scarfer Creo que es mi pokemon Más veloz Y podría hospediar A los demás pokemon Que traiga Dross Así que mucha suerte Para ti Dross Amigo Y saludos También saludos Para todos Porque si ustedes No somos nada De esta gran comunidad Y que empiece El épico encuentro Vamos a ver Con quien sale Dross Sale con I-Dragon Peligro Peligro Cuando tu sacas Un I-Dragon De primero Rápidamente Determinas Que es muy veloz O sea Es Scarfer Mi Darmanitan También es Scarfer Pero creo En teoría Que Si es modesto El I-Dragon Vamos a hacer el análisis rápido Si el I-Dragon De Dross Es Scarfer O sea Pañuelo elegido Que te incrementa La velocidad A 50% Es modesto O sea Más ataque especial Y menos ataque físico En teoría Mi Darmanitan Lo debe hospediar Pero si no es Scarfer Perdón Si no es modesto Y es Timid No recuerdo Como se dice En español Me va a dar Un Suplamoco O sea Me va a superar En velocidad Y me va a destruir A mi Darmanitan Esto es importante A la hora de hacer cambios Entonces No me la puedo jugar Así tan fácil No es que no me la puedo jugar Tan fácil Creo que Debería traer un Pokémon Que aguante muy bien Ese madrazo Porque no estoy tan seguro Que mi Darmanitan Lo supere en velocidad Y si el me supere en velocidad Obviamente Con un ataque especial Que el tenga Me va a destruir Creo que voy a traer A mi Empolio Me da Cruda impresión De que si este Pokémon Es Es Tímid Y no quiero dejar morir A mi Darmanitan En el primer turno Así que Draco Cometa Draco Cometa Draco Ahí viene ese movimiento Que es muy OP Eso no lo hubieras aguantado Darmanitan Y creo que He pedido a Darmanitan Sin embargo Muy bien Por mi Empolio Que si aguanta esto Perfectamente Tengo restos Para irme recuperando Gradualmente los PS Y se ha bajado El ataque de Draco A lo seguro Mejor Si a lo seguro Voy a tirar Trampas rocas Por cierto Mi Empolio Es de viejas generaciones De cuarta generación En específico Tiene escaldar Rugido Trampas rocas Y despejar Por si contaminan Mi campo Entonces creo O casi seguro De que va a hacer Un cambio Y pues al hacer Este cambio Yo voy a meter Trampas rocas Creo que si Ahí restira A Dragon Tengo que tener cuidado Con esa Dragon Podría desbaratarme El equipo Y entra Infernail Cuidado Eso fue arriesgado Porque si yo logro Colar un escaldar Adiós Infernail A menos que sea Banda Focus Pero en fin Infernail Contra Empolio A ver A ver A ver A ver Creo que mi mejor opción Sin duda alguna Es escaldar No lo vamos a discutir Es escaldar Pero yo no se Creo que Es que creo que no voy a aguantar Un close combat De ese Infernail Y muy probablemente Va a tirar close combat Si va a tirar close combat Estoy casi seguro Puedo sacar a mis salamans Prediciendo lo que vaya a hacer Si voy a sacar a mis salamans Prediciendo solamente El a bocajarro Porque es que estoy casi seguro Que va a tirar a bocajarro Y ese empolio Sé que es defensivo físico Pero un close combat De Infernail Eso es algo serio Si hay esta intimidación Eso es lo que me gusta De Salman Que cuando entra Le baja el ataque Le baja los ánimos A los Pokémon físicos Infernail Uno A bocajarro ¿Por qué tanto daño? Si estaba intimidado A ver ¿Qué está pasando? Ahí se baja las defensas Vida esfera Eso no lo hubiese aguantado Jamás Empolio Tiene vida esfera Ok Ok A veces Infernail Se suele llevar con Stone Edge Stone Edge Que Eso si me podría hacer daño Pero él está intimidado Tal vez quiera cambiar Voy a aprovechar este cambio Si creo que voy a aprovechar Ese cambio Que vaya a hacer Para colar un Danza Dragón Voy a hacer eso Un Danza Dragón Es lo mejor Así que Estaríamos en una muy buena Predicción Ahí está el cambio Bien Charpido No importa De todas formas Ya con la Danza Dragón Debo hospediar A ese Charpido Y debo ponerme en el top Perfecto Perfecto Salaman Salaman Es un Pokémon increíble Muy OP Muy OP Ahora bien Casi siempre Charpido Se lleva físico Es más Es un Pokémon físico Creo que era su Mega Porque según lo que vi Era su Mega Era Mega Charpido Se suele llevar casi siempre Con Cascada Con Triturar A veces se lleva con Acuayete En lugar de Cascada También Lleva Colmillo Hielo Y eso Me la estaría rifando demasiado Y por supuesto Ese Pokémon siempre lleva protección ¿Qué hacen con Charpido? Hacen protección En el primer turno Le incrementa la velocidad Y después de eso Hace el contraataque Es más que cierto Que si hace protección En este turno Con impulso La velocidad va a subir Después de eso Va a Mega evolucionar Y me va a hospediar A mi Salaman Entonces yo Prediciendo Esta Esta situación Voy a hacer Voy a colar un Danza Dragón Sé que estoy arriesgando mucho Porque si me llega a atacar Con el Colmillo Hielo Me va a desbaratar Pero es que no lo creo Estoy casi seguro Casi seguro De que va a ser protección Entonces Vamos a hacer Danza Dragón What the fuck Esperen, esperen, esperen ¿Qué está pasando? No hizo protección Esto me está preocupando Chicos Esto me está preocupando What the fuck What the fuck No 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 Se la ha jugado Muy bien Dross Y me ha mandado A la chingada Salaman No Tremenda Sobrepredict Venga tío Este 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 Dross Que es un pro Me acaba de lanzar Una sobrepredict A otro nivel Esto fue una sobrepredict Épica Miren Pensó O más bien Sabía Que yo Iba a predecir El protección Así que en lugar De hacer protección Clavó colmillo Hielo Me confié Chicos Creo que Perdí a Salaman Aquí a lo más tonto De hecho esto pasa En el juego No fue mi culpa Me confié Pensé que podía predecir bien Pero él ha predicho Mucho más Esto es lo que se llama Sobrepredict Esto es una sobrepredict Épica Y si no Pongo atención a esto Me va a barrer el equipo No hay otra Me va a barrer el equipo Ya tiene Impulso Ya está veloz Y Darmanitan A este nivel No es buena opción Creo que mi mejor opción Es regresar en polio Venga chicos Se los digo Esto está Peligroso Peligroso He perdido a mi Salaman De una forma Muy Muy Tonta Así que Voy a Voy a hacer Escaldar Creo que voy con escaldar Chicos Voy con escaldar Es mi mejor opción Ahora si se protege Quiere ir a tope En velocidad Para mega evolucionar Es que eso es su mega evolución A mi no me cabe duda No tenía otro candidato Bueno para la mega evolución El quiere ir a tope De velocidad Bueno también Yo voy a estar recuperando Mi PC Gracias al resto Ahora yo soy defensivo físico Te va a costar un poquito más amigo Así que A ver que vas a hacer Porque creo que te va a costar Voy a ir con escaldar otra vez Solamente para tratar de quemarlo Porque debo pararlo Por algún modo O por algún motivo Si no puedo pararlo En velocidad Tengo que pararlo Por lo menos en ataque Ahí viene mega charpido Se los dije Ahora ha cambiado De impulso En habilidad A mandíbula fuerte Y eso va a ser Un madrazo épico Porque tiene stat Porque es siniestro Triturar Y además Su habilidad le da más poder Aunque lo he aguantado bien Porque soy Defensivo Quémalo 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 Ahora No sé si quizás vaya a cambiar O qué onda Pero lo voy a botar del campo Solo para trolearlo un poco más No es el rival que quiero justo ahora Triturar Va otra vez a por triturar Eso ya no me debe quitar tanto Debe ser un daño mínimo Perfecto De todas formas Creo que ese daño O un poco de ese daño Lo puedo recuperar con los restos Fuera de aquí Ya quemado Has hecho buen trabajo Bien Entra al combate al Dragon La próxima vez que entre charpido Se va a golpear con las trampas rocas Y la quemadura Bueno entre esos dos cálculos Debería morir en ese mismo turno No me debo preocupar Y ya no tiene impulso Así que le he quitado la velocidad Qué problema con charpido Y ahora qué problema con I-Dragon I-Dragon es un Pokémon muy veloz Se suele llevar con Dracocometa Con Pulso Umbrio También lleva Lanzayamas Y también lleva Tierra Viva Seguro voy con Tierra Viva Pero ya no me atrevo a predecir nada Es que este jugador es muy bueno Y me ha hecho una sobrepredic Y si me hace otra sobrepredic Muy probablemente pierde el encuentro Así que Ya la verdad está dificilísimo chicos Venga No me quiero arriesgar a que Entre con otro Pokémon Me haga un Dracocometa Así que voy a lanzar Otro escaldar A ver si lo llego a quemar Pulso Umbrio No se va por las ramas Pulso Umbrio Que eso es Demasiado poderes I-Dragon es muy OP Y ha tumbado ya a mi Empolio Pulso Umbrio Que es un ataque siniestro No debería tumbar a mi Milotic Mi Milotic Que Venga Creo que mi Milotic Podría ser algo bueno aquí Tengo Rayo Hielo Así que mi Milotic Podría conseguirme Buena oportunidad Aunque Que difícil chicos Creo que Milotic Es mi mejor opción No tengo de otra Oh WTF WTF En serio Es que este combate Está épico Este combate Está muy muy OP Con Pokémon Muy similares Por cierto Tengo Escaldar Rayo Hielo Tóxico Recuperación Entonces Mmm Puedo ir con Rayo Hielo Directamente Pero me da mucho miedo A que meta otro Pokémon Como Infernail No quiero Saber de Infernail Y Pues Infernail es un problema Así que Mmm Creo que voy a ir con Con Escaldar Con Escaldar No pierdo nada Lo cambia Y seguro viene Infernail Que sea Cruza los dedos chicos Que sea Infernail Para darle su predict del día No Es Charpido Lo trae a modo de sacrificio Nada mal Nada mal Nada mal Sabía que con Pulso Umbreon no iba a desbaratar A tope A mi A mi Milotic Fuera Charpido Uno menos Bueno ahí está Creo que se emparejan las cargas Me parece O él aún va tomando ventaja Es que tomó ventaja Increíble de esa muerte Que tuvo Mi Mi Salaman No me la puedo creer Es que Impresionante No me la puedo creer Eso fue épico Eso fue épico Como pudo caer Uy Viene El patito psicópata Porygon Z Porygon Z Que es un Pokémon Bastante OP Pero Pero creo que lo puedo Le puedo hacer daño considerable Con Escaldar Creo que este debería ser Como Scarfer o Vidaesfera O algo así Así que Voy con Voy con Eh Bueno creo que voy con Escaldar Si voy con Escaldar A tope Debería ser suficiente Triataque Oh Me hospede a claro Porque tiene más velocidad Lo aguantamos bien Escaldar Que eso le debe Meter a su Buen Porción de daño Bien Quémalo 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 Bien Así se hace Milotic Al siguiente triataque Eso no lo voy a soportar Así que Vamos Otro Escaldar Creo que Milotic Ya ha hecho el trabajo Solamente con la quemadura Sentencia a muerte A ese Porygon Z Cae Milotic Pero soldado Buen trabajo Regresa Y ahora vamos a ver Ahí está Cómete Tu fuego Patito psicópata Ahora bien Eh Triataque Triataque es un problema Y mi Darmanitan Creo que lo podría hospediar Lo malo de Darmanitan Es que En tanto Patito Sea Scarfer Me va a borrar Del mapa Y es lo que no quiero De todas formas Creo que Darmanitan Es mi mejor opción Voy con Darmanitan Venga Darmanitan Por favor Y espero poderlo hospediar Porque ya tengo Tres Pokémon derrotados Ya estoy bastante De malas Y quizá pueda Incluso perder Este encuentro Así que voy con Terremoto Creo que Terremoto Es lo mejor Voy con Terremoto Luzpedíamos Bien Bien Fuera Fuera Por y con Z Era un Pokémon Que me preocupa muchísimo Porque es un Pokémon Que no le puedes dar Tregua O te destroza Así de simple O te aniquila Entonces creo que Ahora Ya Ay Dragon Se me había olvidado Que Levita No No puede ser Como voy a hacer Ese fail Se me había olvidado Que Levita Ahora tiene todas Para lanzarme Por ejemplo Un Draco Cometa Y no quiero Que Darmanitan Se lleve Ese Draco Cometa Creo que Venga Venga No no Swamper Es mi última esperanza No puedo seguir Tirando Terremoto Porque Porque no Porque no O sea no Oh Rotom Vamos por favor Que sea tierra viva Lo que tira Draco Cometa Y ni siquiera lo falla Observen eso chicos Eso va a ser una devastación De daño Eso va a ser un daño Chingón Como se dice What the fuck Por poco Por poco Eso fue increíble Seguramente se retira Si me da la oportunidad De hacer algo Quiero hacer Eso foco Que es mi máximo Golpe Que va chicos Va a sentenciar A mi A mi Rotom Que simplemente Vino de paseo Aquí Estoy en apuros Creo que este combate Lo podría perder Está dificilísimo Ya ahora Rotom fuera Y ahora A ver A ver A ver A ver Creo que Mi mejor opción Ahora es Swamper Swamper Por favor Swamper Ahora tengo Todo en manos De Swamper De Mega Swamper Y en manos De Darmanitan Voy a Mega evolucionar Y voy a hacer Danza lluvia Porque es muy probable De que El quiera hacer Algún cambio O algo así Entonces Es que no me conviene Para nada No me conviene Para nada Y creo Que la mejor opción Es esa Mi mejor opción Es esa Así que vamos A ver Con que va a ir Bueno Y se toma su tiempo Eso ya ustedes saben Eso lo respeto Siempre Retira del combate Es que quiere Aniquilarme Definitivamente Con ese Swamper Guard de War No copies Nado rápido Por favor No copies Nado rápido Por favor No a 1M Ha evolucionado A ver Rastro Perfecto Y se lleva Torrente Ahí está Eso me encanta Eso me encanta Porque si me copia Nado rápido Voy a tener problemas Ahora ya lo puedo Expediar Y luego puedo Hacer mucho daño Con cascada Hasta el punto De poder Llevármelo Creo que Con danza lluvia Y nado rápido Puedo hospediar Ese Gardevoir Es más Puedo hospediar A todo lo que tenga Él Si, si, si Incluso si es Scarfer Así que creo que Mi mejor oportunidad Es ir con cascada No hay que pensársela mucho Es cascada A discreción Y disparar Bien Se queda Gardevoir Y eso tiene que eliminar A Gardevoir De un hit Atentos con esto Fuera 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 Gardevoir Y volvemos al encuentro Swampel nos trae de vuelta al encuentro Eso me encanta Eso está excelente Es que madre mía Venga chicos Impresionante Creo que podríamos ganar esto Creo que podríamos ganar esto Sin duda Viene a Dragon Viene a Dragon Estamos contra las cuerdas Esto puede ser mi derrota O lo que sea Pero yo tengo que acabar A esa Dragon Y la forma La mejor forma que tengo para acabarlo Sin duda Es Puño Hielo Así que vamos con Puño Hielo Draco Cometa Me hospedea A un cunado rápido Me hospedea Aguántalo 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 Si Lo aguantamos Bien Puño Hielo Eso tiene que acabar definitivamente Con A Dragon Muere 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 Pero me ha hecho un daño significativo Creo que los cálculos me han salido mal De todas formas No tenía muchas opciones Hay que destacar Eso no había muchas opciones Entra a Inferno What the fuck Inferno Y en serio O sea que estás haciendo Inferno Y te voy a destruir Aún no se acaba la lluvia Así que todavía tengo oportunidad Tengo muy buena oportunidad Así que vamos A tope con Cascada Ultra Puño Claro me quiere tumbar Pero tengo demasiado Bulmy Swamper Tiene muy No 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 What the fuck Como que Golpe crítico Eso lo aguantábamos Chicos Venga No Puede Ser Venga Esto no está pasando Esto tiene que ser una broma En serio El hack En un momento determinante Como este Esto Me hubiese dado la victoria Ahora creo que hemos perdido Por un golpe crítico Es que Por más habilidad que tenga Puño Ferrio Este Inferno No me tumbaba Ustedes conocen a Swamper Es un bulk enorme Maldición No Venga Venga Voy con Darmanitan Ya que más queda Tengo al frente Dos Pokémon Que soportan muy bien El stat de Darmanitan Como saben Darmanitan es tipo fuego Y los movimientos Con tipo fuego Es lo que recibe Stat de parte de Darmanitan Este combate Está bastante perdido Pero tengo que luchar Voy a ir con Avalancha ¿Por qué Avalancha? Porque Avalancha Se ve alimentado Por Potencia Y no tengo mejor opción Es que Tiene que ser Avalancha O nada Es Avalancha O nada Si es Avalancha O nada Aunque Terremoto También podría ser Dios No puedo creérmela Estas No las ganamos Ni en pintura Pero Venga Venga Voy mejor con Terremoto Voy a lo seguro Su último Pokémon No levita ni nada Por eso va con Ultrapuño Eso sí que fue un dolor Enorme Tiene vida esfera Bueno Tiene vida esfera Eso hay que tener en cuenta También a la hora del cálculo De todas formas Se los dejo a ustedes Cualquier Suscriptor que esté viendo Este video justo ahora Haga el cálculo De lo que pasó con Swamper Y díganme Si el golpe crítico Dejen en la caja de comentarios Si el golpe crítico Tuvo que ver Creo que mi Swamper Ahí donde estaba Tenía alrededor de ¿Qué te puedo decir? Un 20 Un 20% Tenía un 20 No un 25 Un 20% de vida Creo O 15 Si estoy exagerando mucho Y hagan el cálculo A ver cuánto Hacía ese Infernail Ya no hay mucho Que pensar Creo De parte De Dross Simplemente Oxalus Hace un terremoto Y fue todo ¿No? Si tenía la banda Fukus La rompe Rompe moldes Bueno chicos Este encuentro Fue bastante épico Y pues bien Creo que Ha sido excelente Pero pues Vamos a morir peleando Voy con terremoto Y a morir peleando Claro que el Uspedeo Eso no lo va a tumbar Hasta donde Creo no lo va a tumbar Oxalus Podrá ser Todo lo frágil Que quieran Pero si va a aguantar Ese terremoto Y Darmanitan No va a aguantar Ese terremoto Chicos Hemos perdido este encuentro El día de hoy viernes Pues ni modo Ya Lo importante Fue divertirnos Lo importante Fue que la pasamos Excelente Por cierto Increíble combate Felicitaciones Drop para ti amigo Combatazo Te lo digo Voy aquí A ver Perfecto Combatazo amigos Así que si te ha gustado Este video Deja tu like También recuerda Suscribirte Para estar atento A todos mis videos Todos mis combates Y pues espero Que estén apoyando También la serie De Pokémon amarillo Que la estoy trayendo Por las tardes A las 6pm Horario de México Así que espero que lo apoyen Mil gracias chicos Porque ustedes Están ahí siempre En esta comunidad Sin ustedes No seríamos nada Y pues también Comparte este video En las redes sociales Eso me ayuda muchísimo En Twitter Dale retweet Dale favorito Eso es increíble Una vez más reitero Gracias por el apoyo Ya pronto estamos llegando A los 3000 suscriptores Madre mía Y nos vemos chicos Entonces Se cuidan Se portan mal Creo que mañana Sábado y domingo Voy a traer videos también Así que Ahí nos vemos Se cuidan Se portan mal Y hasta la próxima Sayonara